A lo mejor el dueño de liberación de infraestructuras o estacado, si se les consigue alguna... Precisamente para que el dinero desarregado de esas juntas, sirva para la remediación del río que se vive. Nosotros, el dinero, pero también la sociedad se vive, también... ...puedo arreglar algo que ha estado desarregado y que es atendido. Hay que hacer una reorganización, aunque si en algún momento le interesa la junta... ...de toda la basura en la piel, de todo ese escombro que invadió su cauce... ...emagina, es una realidad de la nueva película que se llama.